Las variaciones climáticas y las acciones humanas han ido lastimando la tierra. Poco a poco el suelo está dejando de producir. La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Provoca que se vaya quitando esa capa de vegetación que tiene el suelo. Y esto genera la desertificación como último grado. 1.500 millones de personas en todo el mundo viven en tierras que están en proceso de degradación y casi la mitad de los habitantes más pobres del planeta, o sea un 42%, sobreviven en zonas ya degradadas. La degradación de las tierras convierte a estos lugares en los más inseguros del mundo. De los principales factores que desgastan la tierra son los incendios forestales. El 99% de ellos son provocados por los descuidos de los seres humanos. El año 2011 fue uno de los más devastadores para el medio ambiente en el estado de Puebla. Se registraron 631 incendios forestales que consumieron 10.000 hectáreas de pastizales. En lo que va de este año han ocurrido 442 incendios y se han afectado un total de 8.000 hectáreas. Otras actividades que han ocasionado la desertificación del suelo son la explotación de los recursos hídricos para la agricultura, el sobrepastoreo y la compactación de suelo para construir carreteras y caminos. Se estima que en Puebla cada año se destruyen 3.000 hectáreas de bosque. El suelo se ha ido degradando por el sobrepastoreo. Aquí eso es lo que más nos ha pegado porque la gente se vive del ganado. Había chivos, hay reces, hay burros y esos son los que degradan la tierra, las van erosionando. Para que crezca 10 centímetros de tierra fértil deberá pasar casi 2.000 años. Para revertir este problema en Caltepec se construyeron 4.000 metros de barrera encimada en 80 hectáreas del Cerro del Capulín. Esto permitirá la restauración de la tierra y el recargamiento de los mantos acuíferos. Primero, restaurar esta parte que implica que aquí en esta zona se encuentra la cuenca que abastece de agua a la comunidad de Caltepec. Y evidentemente este trabajo ha permitido retener el suelo y bueno, reforestar con cucharilla, con diferentes especies de maguey, entre ellos maguey mezcalero, maguey pulquero. Retiene el suelo a la tierra que viene a dar la parte alta y provoca o genera que el agua ya también no se evapore tan fácilmente y que le ayude a la planta, que la planta pueda absorberla poco a poquito. El 17 de junio se celebró el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Tiene como objetivo resaltar la importancia de la cooperación inclusiva para recuperar y rehabilitar el suelo degradado. Con información de Seidy Sánchez, Azteca Noticias.